En realidad, nada es como antes, el viejo en la guitarra, ahora con diamantes, mis calles, los parques también se han dado cuenta, falta que escritores se cuenten mis historietas, donde sale el arte de escribir, será que es encerrada y no quiere ya salir, mi tranquilidad tampoco es la misma, ha pasado tantas cosas con personas distintas, es parecida a la evolución mental, muchos tropadores han dejado de contar sus cuentos, pero nos han retirado, este tanto porquería nos aleja del mercado, atravesamos, caminamos y soñamos, observamos el pasado como si fuese abstracto, me siento más sincero, aunque nada es como antes, feliz de olio, fue el punto de mi alargue, ánimas de ayer, dos horas de hoy, cuando estoy solo, el signo agrílico es trifomón, este tema se me sale un poco antes, más de saber, que soy más importante, que soy un fracaso, que es culpa que me levante, que eras como ayer, cada es como antes, cada es como antes, el tiempo que se va a romper, la evolución y suena, me desaparece, la evolución y suena, me vuelvo a avanzar, cada es como antes, el tiempo que se va a romper, cada es como antes, el tiempo que se va a romper, cada es como antes, todo está cambiado, el tiempo es cierto, yo pongo todo el sufrido, hoy nos esperas manchar, cada poco el evento brillo, el tiempo avanza, y se detienen los valores, mi cariño va a descobre, entro, vuelve a los temores, todo se mueve, creo que vamos muy deprisa, negociamos el amor y vendemos la sonrisa, nada es verdad, los medios están manipulados, hoy los periodistas hablan porque otro día ha parado, En el mismo lado, mi presidenta haciendo broma Y bebés que piden leche solo encuentran silicona Se compresiona, pero ya nada es verdad Hemos cambiado nuestro mundo para bien o para mal ¿Qué va a pensar? Que ya no hay torres gemelas Aunque no veo fortimar, para irme suelto para la escuela No hay privacidad, solo vacía y sus ladares O te vengas el amor haciendo tus necesidades Tú no lo sabes, de si lo sé Hemos cambiado tanto y tanto y creo que el mundo está al revés Nada es como artes, el tiempo que su mano vuelve Lo bueno se disuelve, desaparece Lo evolutivo continúa avanzando Nada es como antes, todo está cambiando Nada es como antes, el tiempo que se da Lo bueno se disuelve, desaparece Lo evolutivo continúa avanzando Nada es como antes, todo está cambiando Menos por el caso si no se presenta Y el que ya lo siente, el tiempo es diferente El tiempo arranca con la lucha de la mitad El que estuve sin la musa, se le va a esperar El periodo de extinción, por la muerte Generación y una visión Fue esta aclaración, por eso sí pasa No es una quinta y el rojo, se le dio El artista de sus locas, falsas son risas Son falsas moralizas, el alma de la Vinci se expande en esta pista Lo evolutivo, intento aceptarlo No evolutivo, ni un segundo No tienes nada, pero no tienes nada No hay memoria de gigantes No se toma todas que confiden como antes No es despacio, mi universo está abierto Se encuentra mi espíritu y mi tiempo no crece Así despierto, y andando hacia el pasado Y andando al momento, los que muchos olvidaron Detrae el arte, todo desde el nacimiento La época volvió a nacer dentro del techo De tres muertos, la tumba está abierta Me digo lo de tanto, que no hay nuevas reglas No hay memoria de gigantes 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 Trinados como antes, tuvieron una guitarra, ahora con diamantes, los calles, los tanques, también se han dado cuenta Ahora mis puntores, de pronto y mis capiernas, ¿dónde está el arte? Describir, se ve desencerrada y no quiere ya salir Mi realidad, tampoco es la misma, solo tantas cosas, con personas distintas Es parecida a la revolución militar, muchos tropadores han dejado de contar sus cuentos Pero no se han retirado, este alma es lo que dirá, no es lo que dirá, no es lo que dirá En varios años, caminamos y soñamos, observamos el pasado, como si fuese abstracto Me siento más sincero, aunque nada es como antes, me odio, con el punto de mi abadio No hay más ayer, no sé más de hoy, con el deseo, recibe mi distinto amor Este tema, me hace pensar como antes, me hace saber, que soy más importante Es un fracaso, un juego que levante, que nada es como ayer, nada es como antes No hay más ayer, no es como antes, el tiempo que se va a volver 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 a Corren, relleno nuestro nombre, si esto no se mueve Creo que la vida es muy deprisa, negociamos el amor y vendemos la sonrisa La vez que para los niños están manipulados, hoy estoy dispensando porque otro no ha parado Mi presidente haciendo broma, y bebés que piden leyes solo encuentran silicona Se impresiona, pero ya la es verdad, hemos cambiado nuestro mundo para bien o para mal Queda pensar que ya no hay torres gemelas, aunque no vemos fortimar para ir más fuerte para la escuela No hay privacidad, solo la CIA y sus radares, hoy te ven a hacer el amor o haciendo tus necesidades Tú no lo sabes, yo sí lo sé, hemos cambiado tanto y tanto y creo que el mundo está al revés Nada es como antes, el tiempo que se raro vuelve, lo bueno se disuelve, desaparece El reloj evolutivo continúa avanzando, nada es como antes, todo está cambiando Nada es como antes, el tiempo que se raro vuelve, lo bueno se disuelve, desaparece Nada es como antes, el tiempo que se raro vuelve, lo bueno se disuelve, desaparece El tiempo que se raro vuelve, lo bueno se disuelve, desaparece Más de cada siete, el tiempo es diferente, todo conformado con la lucha de la vida No te escribes una blusa, no se le pasquen En peligro de extinción, de la muerte Mediación, de una visión Fue de esta aclamación No es así cosa, no es maquillaje en mi ropa Se le perdió El artista y sus normas Falsas sonrisas, en falsas moraliza El alma de Da Vinci se expande en esta pista Lo abrazo Jordan, Kobe intenta aceptarlo Lo abrazo allí ni un segundo Rocky Marciano, quiero una historia A mí, a mí, a ti Y pensaba hacerlo, pero no Universo es paralelo Encuentra mi espíritu y mi cuerpo en otro extremo Así despierto, viajando hacia el pasado Y dándole al momento en los que muchos olvidaron Te traigo el arte, como el renacimiento Esta época ha vuelto a nacer dentro de mi pecho Después muertos, las tumbas están abiertas Revivo lo de antes, en estas nuevas letras Nada es como antes, el tiempo es humano No se disuelve, desaparece Lo evolutivo continúa avanzando No es como antes, todo está cambiando Nada es como antes, el tiempo que se va a romper No se disuelve, desaparece Lo evolutivo continúa avanzando No es como antes, todo está cambiando Espiritu queen, el tiempo antes, todo está cambiando Da dairy Función była Solieron una semana Lo evolutivo ambiental No 30 años, perder una semana Gracias por ver el video.